Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quiete Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adiós para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Arrogate para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El color que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba Sin tu amor, te haré una tuya Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo bien, todo mal Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivía Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el color que me brindaba Él es muy la pasión